La Curva de la Oreja Camino obligado para estar dentro de tu cabeza Las Curvas de la Oreja Con la periodista de investigación Ibi Cángaro Las Curvas de la Oreja Un programa para escuchar la realidad sin vueltas Hasta las 19 te acompañamos con información, opinión y la mejor música Hay Curvas de guitarra, hay Curvas de mujer Curvas de laberinto que no puedes resolver Hay Curvas encubiertas y no hay casualidad Prepara tu sentido que la Curva va a empezar La Curva de la Oreja Camino obligado para estar dentro de tu cabeza Camino obligado para estar dentro de tu cabeza Camino obligado para escuchar las Curvas de la Oreja Buenas tardes, buen domingo, soy Ibi Cángaro Esto es Las Curvas de la Oreja A las 18.14 Tendríamos que empezar a las 18 Pero bueno, Gabriela Piovano se toma sus tiempos parece Así que bueno, estaremos un poquito más acotados Lamentablemente como ha sucedido en otros domingos Me enoja un poquito, confieso Se nota además Pero bueno, aquí estamos entonces para una nueva emisión De Las Curvas de la Oreja Intentando ver, como siempre decimos La trama y el revés de lo que sucede Y sobre todo en esta fecha tan especial Hoy 2 de abril Vamos a intentar ver Que la historia no son sucesos aislados No son mojones solamente Sino que a veces Alegremente y a veces tristemente Tiene cierta continuidad Vamos a ver hoy que hay O hubo actores Protagonistas De la guerra de Malvinas Malvinas, fatídica guerra de Malvinas De quienes De la que reivindicaremos a los héroes Que fueron soldados No así a quienes eligieron y decidieron por ellos Y vamos a ver entonces Que algunos actores fundamentales Persisten en el tiempo Se reacomodan Y su forma de plantarse ante la vida Y ante la muerte misma Tiene una continuidad Vamos a hablar de Mar del Plata Vamos a hablar de Giaquino Y vamos a hablar De cómo Algunos reivindicadores de este personaje Tienen vigencia permanente Actual Penosa Y que además Pretenden Instalarse democráticamente En las próximas elecciones Decíamos Hoy es 2 de abril Y es inevitable Pensar O recordar Qué hacía una Qué hacía uno Ese día Cuando supo Cuando se enteró Les decía Que vamos a hablar De Mar del Plata Justamente Porque allí suceden Cosas que tienen que ver Con la guerra Con Giaquino Con Milley Y con el Abogado Burlando Que ahora va a ser candidato Y vamos a ver Qué une A todos estos personajes Y yo vivía En Mar del Plata En el año 82 Tenía 15 años Y iba a la Escuela Nacional Mariano Moreno Y recuerdo Perfectamente Levantarme esa mañana Ir a la Escuela Y que a media mañana Entrara la profesora De Historia Y nos dijera Que a los alumnos De 15 años En ese momento Yo tenía esa edad Que estábamos en guerra Y a partir de ahí Que empiecen Determinados protocolos Este Para supuestos bombardeos Porque Mar del Plata Era una ciudad Que podía ser blanco De algunos ataques Que te suceda eso En mi caso A los 15 años Cuando uno está pensando En su fiesta próxima De 15 Que tanto esperó Cuando todavía Uno no dejó de ser niño Y no pasó a ser Este Adulto O por lo menos Está en plena adolescencia Es muy difícil de digerir Porque empieza a ver La muerte Pisándole los talones Cuando tiene La posibilidad De tener amigos Más grandes O parientes O demás Que marchen A la guerra Es muy desolador Yo supongo Que muchos de ustedes Saben Qué sintieron Qué les pasó Ese día Cuando Cuando las radios O cuando La televisión Daba las noticias Y a partir de ahí Claro Estar Me veo a mí misma Plantificada Frente al televisor Siguiendo cada uno De esos penosos Partes bélicos Con esa marcha militar Detrás Sonando Que no olvidaremos Nunca Que la tenemos Muy incorporada Y saber cuánto Nos mintieron Y cuánto Nos estafaron Es absolutamente Penoso ¿No? Sobre todo Cuando uno supo En ese momento Cómo fue de incauto O de O de engañado ¿Qué estaban haciendo Entonces Cada uno de ustedes El 2 de abril De 1982 Me lo pueden contar Al 02494622763 Que es mi Mi whatsapp O me lo pueden contar Por mensaje privado En el twitter O en el facebook Que están bajo mi nombre Ibi Cángaro Vamos a desandar Este camino Que les decía Entonces Que tiene que ver Y que unifica La guerra de Malvinas Algunos de sus actores Como el capitán Pedro Edgardo Giaquino Vamos a ver Qué sigue sucediendo En Mar del Plata Donde él fungía Como torturador En la base naval Y qué sucede Con su figura Nuevamente Decíamos En Mar del Plata Con gente Que lo reivindica Como los grupos Neonazis De Carlos Pampillón Alguno de los Atláteres De Pampillón Este nazi Este Que tiene grupos De choque Muy directos Y Fernando Burlando Que tiene Como armadores Políticos Para él Fungir como gobernador Aparte de estos personajes Vamos a verlo Todo eso Luego de una Pequeñísima Pausita de música A la vuelta Entonces De la musiquita Que siempre viene bien La música Sigue girando En Las curvas De la oreja De la oreja Vengo de muy lejos A venir aquí De la casa Que está Detrás del río Vuelvo a buscar Tomás lo que es mío Esas son las promesas Que debo cumplir Voy a cortar La hierja Que me vuelve Y De los fríos Vamos a dar Más no lo que es mío Que me cierra Que me cierra Que me cierra El camino Que me van los árboles Que no son mío ¡Gracias! 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 Entonces, en esta segunda tanda de Las Curvas de la Oreja de hoy, domingo 2 de abril, hay un documental muy interesante de Javier Diment como director y de Patan Rajendorfer como investigador periodístico y como conductor, que se llama Mujeres de lesa humanidad. Se los recomiendo fervorosamente porque es una serie de entrevistas a las mujeres, precisamente, de algunos represores, como Giacchino, está la mujer también de Almirón, uno de los captostes de la AAA. Lo pueden encontrar en YouTube. Y el primer capítulo, precisamente, corresponde a Cristina, que es la mujer de las que fue la esposa de Pedro Edgardo Giacchino. Y hay un segmento que dice que el 3 de abril, sus dos hijitas estaban mirando la tele y empezaron a gritar, papá está en la televisión, papá está en la televisión. Y la más chica de cuatro años quiso saber, ¿qué quiere decir falleció? En ese mismo instante, nos cuenta Patan Rajendorfer, en Caras y Caretas, lejos de ahí, lejos de esa casa marplatense, Gabriel de la Valle, un estudiante que militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, quedó estupefacto ante otro televisor. Hacía un lustro que había sido chupado por una patota de la Armada, y permaneció cautivo durante una semana en la base naval marplatense, en medio de bestiales interrogatorios. Ahora veía en la pantalla una foto de su secuestrador. La mirada pétrea de ese hombre le heló la sangre. Era nada menos que Giacchino. Quizá ignorara que por esa mirada, precisamente, su nombre de guerra era Petrus. Ese capitán de la Armada, sin otra experiencia bélica que irrumpiera patadas en domicilios civiles durante la llamada lucha antisubversiva, utilizó aquel método para intentar la captura del gobernador colonial de las Islas Malvinas en su residencia. Pero una bala británica, claro, lo frenó para siempre. El método había cambiado. Pero, horas antes, las tropas argentinas se habían desembarcado allí, como todos supimos. Y fíjense las vueltas de la vida, ¿no? A Giacchino, a la mujer de Giacchino, fue el jefe de la base naval ese 3 de abril a avisarle que su marido había muerto. Y ese mismo jefe de la base naval era el marido de la directora del colegio al que yo iba, a Mar del Plata, al Colegio Nacional Mariano Moreno, que previamente a la dictadura había tenido un director que también había sido chupado en la base naval. Y el cargo, su cargo, honorablemente conquistado, conseguido, fue usurpado por la esposa del director de la base naval. Todo tiene siempre vueltas, ¿no? Es muy loca la historia. Pero volviendo a esta nota de Patán, dice que la invasión sorprendía, claro, a Malvinas, a la opinión pública internacional, mientras una explosión de euforia triunfalista estallaba en Buenos Aires. Sin embargo, todo indica que los Estados Unidos estaban al tanto de los preparativos del asunto, algo que en tiempo y forma también supieron transmitir a Londres, ¿no? La multitud, entonces, esos días, exaltada y desafiante, coreaba una y otra vez la marcha de San Lorenzo, el himno nacional, y rematando las últimas estrofas con saltitos antes de vociferar, Argentina, Argentina. Todo esto Galtieri lo observaba con satisfacción y dijo, que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino y el griterío se impuso sobre su voz, y ahí se lo escuchó bramar, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Todos recordamos esas bravuconadas, ¿no? Pero hay alguien, además, o muchos que recordamos que aún así, Giaquino, en ese momento convertido en gran héroe de guerra, viviría ahora una paradoja, puesto que si hubiese sobrevivido a la contienda, hoy estaría preso por delitos de lesa humanidad. Hay alguien que guarda un vívido recuerdo de Petrus, es el ex suboficial Alfredo Molinari, y ese recuerdo incluye su voz filosa como una bayoneta, que dijo, fusile lo cabo, cuando supo ordenarle en un oscuro atardecer del 77 a un subordinado. Frente a ellos había un prisionero con capucha, esposado y de rodillas. La escena transcurría en el chupadero del destacamento de buzos tácticos de Mar del Plata. Molinari se negó, y ello causó la ofuscación de Giaquino. Basura, usted no se merece ser un infante de marina, mándese ya a mudar de aquí, fueron sus palabras. Y el pobre Molinari fue degradado, pidió la baja después, y ya bajo el imperio de la democracia denunció al asunto ante la justicia federal. Giaquino, el supuesto héroe de Malvinas que entró a las patadas a la casa del gobernador para recibir un tiro triste, solitario y final, era el jefe de esa mazmorra de la Armada, donde habrían sido alojadas medio millar de personas. Y aquí viene, además de que es 2 de abril, este recuerdo, a que todo vuelve a repetirse, ¿no? Como dice el tango, o como a veces la historia cuando no se llega a entender, vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Hace mucho que en Mar del Plata algo huele raro, ¿no? Los que hemos vivido ahí, pero los que además nos informamos un poco, sabemos que hay bandas skinhead, que hay movimientos fascistas, y que hasta hace 3 años tuvieron un intendente admirador de Luisa Belardo Pati, de Mohamed Alisa Ineldin, y que fue exfuncionario además de la última dictadura, como Carlos Arroyo, que ya está fallecido, pero que fue claramente un nazi que ocupó la intendencia de Mar del Plata. Y lo digo con conocimiento de causa, la mayoría de los marplatenses lo saben, Carlos Arroyo fue director de un colegio secundario, también, y es bien sabido que iba armado al colegio, que ponía su pistola 9 milímetros sobre el escritorio, un escritorio que además tenía un águila gamada y solía tener simbología nazi, ¿no? Eso cuando era director de colegio. Imagínense lo que fue después como funcionario municipal durante la dictadura, que se encargaba del tránsito, básicamente, y luego, venida la democracia y con los favores del macrismo, que ha sido tan reivindicador de los genocidas, lo pusieron finalmente en el sillón de intendente de Mar del Plata. Pero, así como Arroyo dirigía los destinos de la ciudad, o los dirigió entre el 2015 y 2019, tuvo un atlater, y lo tiene, que tiene mucho poder aún en Mar del Plata, y que se llama Carlos Gustavo Pampillón. Carlos Gustavo Pampillón se presenta como un comerciante, un comerciante anodino del centro de Buenos Aires, que vende aparatos de audio y televisión y demás. Pero ese no es su rol más importante. Pampillón es el creador del FONAPA, el Foro Nacional Patriótico. Y saltó a la popularidad cuando, en el 2011, en Mar del Plata, en el Consejo Deliberante de General Pueyrredón, y por pedido de distintos organismos de derechos humanos, se decidió retirar del recinto principal la foto del capitán de Fragata, Pedro Giacchino, precisamente de quien hablábamos recién. Giacchino tenía una foto y una suerte de reconocimiento en el Consejo Deliberante de Mar del Plata, cuando luego se supo de su participación nefasta como genocida, como torturador, en la base naval mar pretense, decíamos entonces, se pidió retirar el cuadro del Consejo. Ahí es donde aparece por primera vez Carlos Gustavo Pampillón, que armó un tremendo escandalete en el recinto tratando de impedir que se retirara entonces la foto de Giacchino, que además había sido partícipe de delitos de lesa humanidad, no solo en la base naval de Mar del Plata, sino en todo el eje de Zárate Campana, donde también fungió Abelardo Patti. Según el legajo militar, de Giacchino, y acá volvemos a él para ahora retomar lo de Pampillón, sus mayores deseos mientras revistaban la Escuela de Oficiales de Armada era, esto lo puso él por escrito, figura en su legajo, ocupar un puesto que me permita intervenir activamente en la lucha contra la subversión y efectuar el curso de guerra subversiva en la Escuela de las Américas de Panamá. O sea, lo peor de lo peor, como todos lo sabemos, ¿no? Incluso el Centro de Excombatientes de Malvinas de la Plata manifestó en su momento que si el capitán Pedro Giacchino hubiese sobrevivido a la guerra, como decíamos, hoy estaría procesado por delitos de lesa humanidad. Pampillón, este neonazi marplatense, aún tiene que responder algunas cuestiones a la justicia porque está imputado además por una serie de conductas discriminatorias. La primera que decíamos es esta del 2011, que fue como el bautismo de fuego de su organización, que se llama FONAPA, que no es otra más que un conglomerado de lúmpenes nazis que hacen el saludo nazi, que tienen simbología nazi, y que fueron a lo largo del tiempo y hasta la actualidad organizándose como ya vamos a ver, ¿no? En el 2011 además, y fíjense cómo todo tiene que ver con todo, después de haber hecho este acto violento en el Consejo Deliberante para tratar de impedir que se saque la foto de Giacchino, destruyó, junto con sus compañeros de andanzas, el monumento de memoria, verdad y justicia que señaliza la base naval como ex centro clandestino de detención y puso pintadas que rezaban Garré Montonera, en alusión claro a la entonces ministra de Defensa. El segundo hecho, en donde Pampillón cobró protagonismo, la etapa de los diarios, inclusive en muchos medios nacionales, tuvo que ver, fue en el 2014, y tuvo que ver con haber dañado el centro de residentes bolivianos en Mar del Plata. Este centro de residentes bolivianos, la mayoría pequeños agricultores de las afueras de la ciudad, amanecieron una mañana con todas pintadas que decían fuera Bolivia de Salta, la patria no se negocia, arderá el escarmiento. Fíjense que frase que además ha sido usada para los que son más memoriosos, esto de arderá el escarmiento, por gente de la AAA en su momento, o por los delincuentes de la CNU que también trabajaban en Mar del Plata, actuaban en Mar del Plata en los 70. Estos recogen el guante de los métodos, de las formas, de la ideología y hasta de las frases. Y pusieron arderá el escarmiento en el centro de bolivianos y firman como Foná Palaje Aquino, viva la patria carajo, en una de sus pintadas. Esta agrupación de Pampillón también tiene numerosísimos episodios, violentos, amenazas, pintadas y golpizas, específicamente a miembros de la comunidad gay, a boliches gay, y se han organizado de tal manera que durante varios años en la Plaza España era imposible transitar porque cualquiera que pasaba por allí y ellos los viesen con características de zurditos o de hippies o de gays eran brutalmente apaleados, inclusive muertos. Hay un querido que fue amigo, dirigente de los derechos humanos de Mar del Plata, Eduardo Castillo, que por un accidente menor de tránsito que penosamente tuvo con uno de estos ejemplares, recibió tal golpiza que poco tiempo después murió producto de estos golpes que le generaban convulsiones. Así que tienen muertos en su haber también. Pero estos, decíamos, fueron organizándose estos grupos y ahora tienen numerosas agrupaciones. está Rosas Rojas, Bandera Negra, el grupo FONAPA, son todos reivindicadores del nazismo hecho y derecho, tienen acciones directas de golpizas, de maltratos, de vejaciones. Son nazis, son nazis en ejercicio que actúan en Mar del Plata y tan es así que en el 2016 terminaron yendo a juicio precisamente por varias de estas vandalizaciones. Ese juicio se puede ver en un documental que se llama El Credo, que lo hizo Alan Sassiain. Es muy interesante para verlo porque uno ahí cobra dimensión de que por más que sean numéricamente pocos, su accionar es tan tremendo que pueden generar exceso de muchísimo dolor y modificar una sociedad en su conjunto, inclusive. Le sugiero ver el documental El Credo para ver cómo funcionan estas agrupaciones neonazis en Mar del Plata y cómo fueron algunos de ellos juzgados. Increíblemente, con el paso del tiempo, uno de esos que fueron juzgados de apellido Caputo y que cumplió condena de cárcel, al salir libre hace dos años, pidió el ingreso a la policía y hoy es policía. Uno de estos nazis que están absolutamente organizados. Carlos Pampillón es su dirigente máximo que además dirige... Todo esto tiene una rama política, ¿no? Además de ser grupos de choques hiperviolentos con cadenas y demás, tiene nada más apropiándose de los derechos de la democracia un grupo político que se llama Renacer. Pampillón es el dirigente de Renacer en Mar del Plata. Renacer, por esto de que todo tiene que ver con todo, tiene una pata en Córdoba. Esa pata de Córdoba está dirigida... Se me borró ahora el nombre del... del tipo. Bueno, ahora ya se los voy a decir porque estoy apelando a la memoria y eso a veces no está bueno. Este partido político Renacer que dirige Pampillón en Mar del Plata tiene una rama en Córdoba y esa rama en Córdoba la dirige un tipo, un abogado que además es profesor de artes marciales de este jiu-jitsu. Es un personaje muy conocido, muy penosamente conocido en Córdoba como abogado ha defendido también por supuesto a genocidas y también es candidato por el partido Renacer no sé si a gobernador o a intendente de Córdoba o algo por el estilo es un nazi confeso absoluto y es o sería vamos a usar el potencial quien el primero de septiembre del dos mil veintidós se ubican en la fecha primero de septiembre del dos mil veintidós pero por la mañana o sea doce horas antes del intento de magnicidio a voz en cuello a los gritos y delante de un montón de parroquianos que por supuesto pudieron reconocerlo habría gritado vamos a usar el potencial habría gritado esta noche se muere la yegua esta noche matan a la yegua y brindaba ¿cómo lo sabía doce horas antes? es extraño ¿no? es medio raro bueno vamos pudiendo atar los cabos entre los nazis entre estas células nazis de Córdoba nazis de Mar del Plata y demás entre los seguidores de Pampillón que les recomiendo fervorosamente como les digo ver este documental y ahondar un poco más para ver el grado de extrema peligrosidad de estos personajes absolutamente siniestros nazis ni siquiera vamos a decir que son de extrema derecha sino que son nazis tienen dos figuras públicas que adhieren y participan de sus postulados y de sus acciones uno es un empresario gastronómico que tiene un bolichito sobre la rambla de Mar del Plata que se llama César Moraes César Moraes hace rato que está intentando entrar al Consejo Deliberante de Mar del Plata desde distintas agrupaciones el último su último emprendimiento político fue hace exactamente dos años en el 2021 que fue candidato del partido de Biondini ¿no? queda claro donde se paran el candidato de Biondini en Mar del Plata César Moraes y hay una mujer que se llama Virginia Luján Sosa a la que le dicen La Rusita que fue policía también que fue la que generó el levantamiento de policías en Mar del Plata en el 2011 que fue exonerada de la fuerza que tiene sucesivas denuncias por vejámenes por apremios ilegales y demás bueno esta mujer también amparada bajo el partido Renacer y por Carlos Pampillón también tiene un rol político recordemos ahora para no abrumarlos estos dos nombres Morais y Virginia Luján Sosa que son parte del grupo neo-nazi de Carlos Pampillón luego de la pausa de música les digo para quienes están trabajando vamos a la música esta es la música que gira y gira 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 en las curvas de la oreja las curvas de la oreja yo canto yo canto para alcanzarte atravesando todo el azul yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria y esta ciega mi mirada sin tu luz yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea del agua dividiendo lo indivisible vos y yo unay, 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 unay Yo canto para escucharte Porque tu voz es la melodía Yo canto para nombrarte Tengo incontables nombres y rostros y señales La fruta de agua para los trigales Reblecando cada espiga Todo el sol Reblecando cada espiga Todo el sol Reblecando cada espiga Reblecando cada espiga Reblecando cada espiga Reblecando cada espiga Esta es la música que gira En las curvas de la oreja El tiempo es veloz Tu vida esencial El cuerpo y mis manos Me ayudan a estar contigo Quizás nadie entienda Vos me tratas como si fuera Algo más que un ser Te acuerdas del gel Era tan normal La vida era vida Y el amor no era paz Que extraño Ahora me siento diferente Pienso que todavía quedan Tantas cosas para dar No ves que todo va Todo creciendo hacia arriba Y el sol Siempre saldrá Mientras que a alguien Le queden ganas de amar Mientras que a alguien Estarca en amar Más que las mujeres Ocina Que extraño Más que te veloz Estarca en amar Y el sol Ni vois Estarca en amar Le queden Más que te veloz Y el sol Estarca en amar Esa muestra En amar Perdona mi amor por tanto hablar Es que quiero ayudar al mundo a cambiar Qué loco, si realmente se pudiera Y todo el mundo se pusiera Alguna empresa a realizar No ves que todo va Todo creciendo hacia arriba Que el sol siempre saldrá Mientras que alguien rey que duenda este mar Mientras que alguien rey que duenda este mar Con Box Day, La Guerra precisamente Y luego Alma y Vida Que también una banda que tuvo mucho que ver con Mar de Plata Haciendo Don Quijote Y ahora Pedro Aznar, claro Inconfundibles las voces Y luego David León también con Aznar En dos clásicos de su música Recién les contaba entonces en esta suerte de historicidad En este hilo conductor que viene desde la guerra de Malvinas En este 2 de abril Su falso héroe Giaquino Que como decíamos Si no hubiera muerto allí Estaría preso por delitos de lesa humanidad El continuismo con los grupos nazis Con Pampillón, con Arroyo Que no solo lo reivindican Sino que además Se hacen eco Y forman Agrupaciones Y accionan Con un profundo nazismo Son declaradamente nazis Y vamos haciendo todo este hilo conductor Y entonces les hablaba Les hablé precisamente de César Moraes Y de Virginia Luján Sosa Que son dos personajes Integrantes Del partido Renacer O más bien De Bandera Negra Y de las Rosas Rojas Que son los grupos nazis De Mar del Plata Estos dos personajes Moraes Gastronómico Sosa Policía exonerada Moraes Que en su momento Pretendió Ser intendente Yendo en la boleta De Biondini El nazi Biondini Ahora encontraron Un nuevo espacio Que les dio cobijo Precisamente Alguien que les dio cobijo Estos días En la tele En general Siempre está en la tele Y lo venimos viendo Hace rato Estuvo Fernando Burlando El abogado Fernando Burlando A quienes muchos recordamos En sus primeras Apariciones públicas Defendiendo A los horneros La banda De delincuentes Que tenían Una pata policial Profunda Además Que asesinaron Al reportero gráfico José Luis Cabezas En 1997 Él fue Su abogado Defensor Parece que Además de ser Defensor La amistad Continúa Porque hace poco Hace días No más En un Ridículo Spot de campaña Donde se lo veía A Fernando Burlando En camiseta Y chancletas Recorriendo Una villa Ese barrio De emergencia Es en los hornos Precisamente Y a su lado ¿Quién iba? Iba uno de los horneros Que hoy está libre Uno de los asesinos De José Luis Cabezas Que él defendió Pero la campaña De Fernando Burlando Por instalarse En la política Empezó muchísimo Tiempo antes De este spot En camiseta Y a mi criterio Empezó desde el momento En que cobró Cierto cholulismo Y cierto afán Por estar en la televisión Inclusive en el programa De Tinelli Bailando Que esos son Esos minutos De difusión Son enormes Y serían impagables Si uno quisiera Pagar el minuto De publicidad En campaña política Así que estos personajes Se instalen En la cotidianeidad De la gente Que mira televisión Pasen a ser Alguien conocido Y alguien divertido Alguien con quien Se pueda generar Empatía Más aún Si además de verlo Bailar en lo de Tinelli Y ser papá De una vedita Casado con una modelo Y demás Uno ve que además De ser millonario Y ostentosamente millonario Baja al llano Para defender Gratuitamente A los padres De Fernando Sosa Báez Este muchachito Asesinado Por este grupo De rugbyers A la salida De un boliche En Villa Gesell Y uno dice ¿Esto es gratuito? No Claro que no Esto Para mi modo de ver Posiblemente me equivoque Pero así lo veo Es parte de la campaña política Burlano empezó Su campaña política Con este golpe De efecto Que es utilizar A la familia De Fernando Sosa Báez Defendiéndolos De un juicio Que ya estaba ganado De antemano En realidad Porque No había modo De que no fueran Incriminados Pero subido A esa ola Tuvo centímetros Y centímetros De televisión De notas Y de buena imagen Precisamente A posteriori Pocos días después Aparece este spot Decíamos De él en camiseta Como Pepe Galleta ¿Se acuerdan Del personaje de Biondi? Guapo en camiseta Y ahora Empezamos a enterarnos De su estructura Política Porque quiere ser gobernador Y ya lo dijo claramente Se postula A gobernador Por un partido Que se llama Movimiento De integración federal Que no deja de ser Un sello de goma Que Implica Muchos otros Grupúsculos Y Fernando Burlando Lanzando su candidatura A gobernador Estuvo en Mar del Plata Todo el programa de hoy Hablamos de Mar del Plata Y de algunos de sus personajes Bueno Fernando Burlando Fue hace pocos días A Mar del Plata Para participar De una competencia De guardavidas En la playa Puerto Cardiel Claramente Un acto de campaña Y ahí se empezaron A ver algunos personajes Que decían Burlando 2023 Con carteles Con remeras Con su foto Fue un lanzamiento De campaña ¿Y con quién Hizo el lanzamiento De campaña? Precisamente Con los dos personajes Que recién les mencionaba Con César Moráis Que fue el candidato De Biondini Hace dos años A intendente Y con Virginia Luján Sosa Esta policía exonerada Ambos integrantes Del grupo nazi De Pampillón Burlando Además No solo estuvo Paseando por el puerto Firmando autógrafos Y demás Sino que además Mostró Y dijo Ante la prensa Quienes eran Sus armadores políticos Y nombró A Virginia Luján La Rusita Que le dicen Sosa Como coordinadora De la quinta sección Electoral De su partido O sea Que esta policía nazi Ex policía nazi Se va a encargar De todo el armado En la quinta sección Electoral Del partido De Fernando Burlando La quinta sección Electoral Comprende Mar de Plata Comprende Valcarce Comprende Tandil Que es donde yo vivo Y desde donde estoy Transmitiendo De todo el armado Para Fernando Burlando En esta sección Entonces se va a encargar Esta mujer Nazi Virginia Luján Sosa Ex policía De la provincia De Buenos Aires Y El otro candidato César Moráis Lanzó Apoyado Por Fernando Burlando Como su Hombre En la ciudad Mar del Plata Lanzó su Precandidatura Para intendente También Referenciado En el partido Político De Fernando Burlando Y se los ve A los tres En alegre montón Recorriendo las calles Marplatenses Todo da señales Y lo dijeron En algunas de esas reuniones Que generaron En Mar del Plata Que este sello de goma Del partido Que representa A A Fernando Burlando Y en el que se referencia A Fernando Burlando Finalmente Va a ser Este Unión Con el partido O con el grupo De Miley O sea Dios los cría Y el viento Los amontona ¿Queda alguna duda De que Si Vos te rodeás De nazis Confesos Que Que lo declaman Que lo actúan Que han participado De acciones violentas Directas De escraches Inclusive Hasta podríamos decir De crímenes No tenés nada que ver Con esa ideología ¿Queda claro Quien es burlando? Eso a mí Me preocupa Muchísimo Porque También me preocupa El rol Que han cubrido Que han cubrido Perdón Que han tenido Los medios O que han cubierto Los medios Para que estas figuras Lleguen a tener Estos roles Preponderantes Me parece que los medios Deberían Y sus mediadores Hacer algún tipo De mea culpa Para decir Y para ver Que si burlando Puede Candidatearse a gobernador Es porque previamente Tuvo una palanca De difusión enorme Que se la dieron Los medios Lavando su figura Haciéndolo simpático Bailarín En el programa De Tinelli Y demás Y lo mismo sucedió Con Milley Porque ¿Cómo surge Milley En los medios Nacionales? ¿Cómo se lo conoció? Se lo conoció A partir De sus intervenciones En los programas Nocturnos de América Esos donde todos Gritaban Y nadie decía nada En el programa De Fantino Apalancado Por Eduardo Ernequian Que es su poder En las sombras Dueño De los multimedios América En ese momento Fue Ernequian El que lo instaló A Milley Y gracias a él Fue que lo vimos Por primera vez En la televisión Primero Hablando de economía Pero luego Empezó a hablar De otras cosas Hasta que llegó A ser Lo que es ahora Ocupando Y con posibilidades De crecer El tercer puesto En la intención De voto A nivel nacional Ernequian También fue quien Financió O fue la parte Del financiamiento Del acto Del Luna Park Que hizo Milley Por eso digo Medios Mediadores Y nosotros Como espectadores Deberíamos también Pensar ¿Qué construyen Los medios? Para instalar Personajes Para construir Opinión pública Para forjar Sentido común Este Y que Y que después No nos sorprendamos De decir Uy pero como ¿De dónde salieron Estos ñatos? Bueno estos ñatos Que además Siempre Pero siempre Se inclinan Hacia la peor De las derechas 1905 Nos tenemos que ir Cantando bajito De las curvas De la oreja De hoy Nos quedan Como siempre Algunas cosas O muchas cosas En el tintero Algunas un poquito Más amables Pero bueno Quedarán para la próxima Edición Como dato de color Estuve investigando Y con esto Voy cerrando Estuve investigando Y lo difundimos Por Argenzuela Como nota de color El costo Del casamiento De María Eugenia Vidal ¿Por qué? Porque se casó Al fin de semana pasado Como ustedes O algunos de ustedes Sabrán Con el periodista Deportivo Con un periodista Deportivo Y lo que a mí Me llamó la atención Es que el domingo pasado A pocas horas De la fiesta Del festejo Todos los medios Del hegemón Y Fobae Clarín La Nación Y todos sus satélites Decían exactamente La misma frase La austera boda El austero casamiento Era tan alevosa El énfasis Que ponían En la austeridad Que eso despertó Mis señales de alerta Y entonces Me puse a investigar Dónde se había casado Se casó En una estancia De San Antonio de Areco Pude conseguir Quienes les habían hecho La música Las luces El sonido La filmación Todo Porque además En La Nación Por ejemplo No se midieron Y contaron Todo eso Inclusive Quien les diseñó El vestido A ella Y a sus A sus dos hijas Y a la hija De Saco Su marido Por lo tanto Cuatro vestidos Los cuatro vestidos Se los hizo un diseñador Que se llama Gabriel Laje El mismo Gabriel Laje En otros medios Y referenciándose En otros vestidos Por ejemplo El que hizo Para el casamiento De Pampita O el que le hizo A la reina de España O el que les hace Los que les hace A Juliana Aguada O a la reina máxima Laje mismo dice Que un vestido De él El más económico Cuesta nueve mil dólares El más económico Y sencillito De ahí Para arriba Bueno Pensando en que María Eugenia Vidal Contrató Le pidió Cuatro vestidos Saqué las cuentas Más bajitas El número más bajo Nueve mil dólares Por cada vestidito El de ella De casamiento Y los otros tres Y así Fui sumando Y sumando El alquiler De la estancia Porque son números Que se pueden Investigar En las mismas páginas De los proveedores De los servicios De casamiento Y entonces Llegué a la conclusión Sacando cuentas Y cuentas Y cuentas Y muy por lo bajo Muy por lo bajo Porque no podemos saber Cuánto les costaron Las alianzas De casamiento Entonces tomé El precio Más bajo Del mercado El más bajito Como si se lo hubiera hecho Se las hubiera encargado A un Joyero relajero De barrio Digamos Y entonces Fui sumando Y me di cuenta Que la ex gobernadora Que dice Que cuando se separó Se quedó Con medio departamento Y medio auto Medio departamento En Morón Y que misteriosamente Después se compró Un piso En Recoleta Por medio millón De dólares Cuando encima Está Sin trabajo Desde hace Casi cuatro años Bueno Misterios de la vida En su casamiento Que además lo hizo Con un periodista Que bueno Periodista deportivo No debe tener Mucha guita Aparentemente No gastó Menos de setenta y cinco mil dólares En el casorio ¿Qué tal La austeridad De la ex gobernadora? ¿No? Pero bueno Todo esto Que los medios Del hegemón Suponiendo que ese mismo casamiento Hubiese sido De cualquier personaje Del kirchnerismo Y hubiesen resaltado Como una exageración De dinero Y este Y Y demás Y lo hubieran Narrado Hasta el paroxismo Como el casamiento Fue de María Eugenia Vidal Que se gastó Lo que vale Un departamento De dos o tres ambientes Aquí en Tandil Cuesta es un departamento De tres ambientes Este Se gastó esa guita En la fiesta Pero además Rescatan Que precisamente Fue sumamente austero ¿No? Las varas Las varas Para medir De Este El periodismo Supuestamente independiente Diecinueve nueve Nos teníamos que haber ido Hace un ratito ya Así que nos despedimos Hasta el domingo que viene Este En otra nueva edición Los espero A las seis de la tarde De los domingos Con las curvas De la oreja Mi nombre es Ibi Cángaro Hago periodismo De investigación Si quieren seguirme Pueden hacerlo En el Facebook Que lleva mi nombre Ibi Cángaro Lo mismo en Twitter O si no Este Viendo algunos informes Que presentamos En Argenzuela Durante la semana Este El programa De C5N Que va De 15 a 17 Los espero el domingo Entonces Por Radio Rebelde A las 18 Para girar de nuevo Por las curvas De la oreja Muchísimas gracias Por hoy Se nos terminó El programa Nos despedimos Sin más vueltas Son La curva De la oreja El próximo domingo A las 18 Nos encontramos Acá En Radio Rebelde Para seguir Recorriendo Las curvas De la oreja Camino obligado Para escuchar Las curvas De la oreja ¡Gracias!